¿Cómo reducir los costos de una empresa incrementando la productividad? Es lo que vamos a ver con el experto, así que acompáñenos. Negocios en Digital 857 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios, ya saben ustedes, y los negocios hablados a través de los medios digitales, ¿no es cierto? Y pues estamos arrancando la primera entrevista del 2022, hoy martes 4 de enero del 2022, espero de todo corazón que todos arranquemos con todas las energías, con todos esos proyectos vistos para ser plasmados en este año, que este año sea muchísimo mejor que el anterior. Y pues bueno, ya saben, en nuestro segmento de entrevistas de negocios tenemos a un invitado especial con el cual vamos a hablar sobre cómo exactamente reducir los costos e incrementando la productividad, que es un reto para muchas empresas, ¿no? Pero bueno, no sin antes agradecer a nuestros auspiciantes, ya saben, dentro de la cooperativa Andalucía, preocupada por esa reactivación económica, ha sacado créditos de consumo y microcréditos con tasas muy competitivas en el mercado, para que pues si eres un empresario, si eres un emprendedor y necesitas capital de trabajo o si es que eres pues dentro de tu familia, necesitas algún invertir para los estudios, para un carro, en fin, cualquier cosa, echarle un vistazo, están realmente muy, muy buenas. Adicional, también agradecemos al doctor Mario Viteri, el cirujano oftalmólogo, también que confía en el podcast y pues bueno, para todas aquellas personas que necesiten de sus servicios, ahí les dejamos en las notas del programa. Y adicional, pues ya saben, dentro de la casa en catiaman.com tenemos las mentorías para profesionales, para aquellas empresas que necesiten implementar un sistema de captación de leads, y si estamos hablando de negocios B2B, LinkedIn es el escenario perfecto. Así que pues bueno, dentro de catiaman.com es las mentorías, se va a abrir esta, la primera edición de las mentorías grupales VIP para profesionales, así que echarle un vistazo a catiaman.com es las mentorías, lo pueden revisar. Y bueno, y antes de empezar con nuestro invitado, pues comentarles que este contenido también está siendo retransmitido por nuestros canales aliados, como son Tu Voz TV, Contraportada y El Vanguardista. Así que pues bueno, ahora sí vamos a empezar, le damos la bienvenida a Arturo Palacios, que nos acompaña desde Guayaquil. Arturo, bienvenido, gracias por estar en el podcast. Muchas gracias por la invitación, Katia, un placer para compartir las experiencias con toda nuestra comunidad. Excelente, y de eso se trata, ¿no? Que esta comunidad empresarial siga creciendo de la mano de expertos como tú que tienen esa generosidad de compartir sus conocimientos. Bueno, estimado Arturo, antes de empezar y entrar en materia que ya lo habíamos definido, coméntanos, ¿tienes a Arturo Palacios y a qué te dedicas? Bueno, Arturo Palacios es un ingeniero industrial, pues tiene estudios de maestría, ¿no? Y realmente se ha dedicado todos los últimos veintipico de años de servicio a la industria. O sea, he dado servicios como gerente de planta, he estado en las gerencias de producción, he estado realmente desempeñando diferentes actividades dentro de las plantas, donde hemos realmente optimizado procesos, costos, hemos optimizado los procesos productivos, ¿no? Y hemos realmente hecho una actividad muy, muy importante a través de los años con la industria, ¿no? Actualmente estoy dedicado a la consultoría, ¿no? Ok, y esto es importante, ¿no? Siempre traemos, procuramos traer acá al podcast personas no solo con conocimiento, sino con experiencia, que es donde más se aprende sobre este tema. Y bueno, vamos a entrar en materia, mi querido Arturo. Vamos a hablar sobre reducir los costos. Bueno, y esto aplica, y va a la pregunta ahí. ¿Una empresa tiene que pensar en reducir costos solo cuando es una empresa de manufactura, de producción, o esto aplica para cualquier tipo de empresa? No, realmente los costos tú tienes que aplicarlos en ambos tipos de negocio, en cualquier tipo de negocio. Puede ser un negocio de servicio, puede ser una industria, ¿no? Generalmente, la gran mayoría se ha enfocado a la parte industrial, pero han descuidado que la parte de servicio juega un rol y protagónico importantísimo. Por ejemplo, un restaurante requiere mucho el proceso de costeo, llevarlo muy bien afinado, ¿no? Porque tú sabes que los costos es el pilar fundamental de una operación. Una estructura de costos muy mal planteada puede originar una dificultad en la toma de decisiones futuras y pueden darse cuenta muy tardíamente si el negocio está siendo o no rentable, ¿no? Realmente hacia allá tenemos que dirigirnos. Ahora, interesante, ¿no? Esto aplica no solo para producción, sino para servicios como bien lo has mencionado. ¿Qué pasaría cuando una empresa tiene mal estructurada su plan de costos? La empresa, cuando tiene mal estructurado, no se da cuenta, sino hasta cuando vienen los resultados. Cuando empiezan los resultados finales, es decir, cuando empiezan a revisar el PIG de la compañía o el estado de pérdidas y ganancias, es recién donde van a empezar a detectar los problemas que han tenido. Y es producto de que han hecho una estructura no correcta de costos. La asignación de costos no está adecuada. Ahora, ¿qué podemos decirles a estas empresas para evitar esto? Es decir, ya tomar una acción correctiva antes de implementar una acción correctiva, que es que ya me doy cuenta al final que estoy perdiendo. ¿Cómo podemos hacer la parte proactiva? ¿Cómo podemos estructurar desde un inicio, pues, esto que tú has mencionado, esta estructura de costos bien planteada para evitar las pérdidas? Lo que se recomienda generalmente es que tener un plan de negocio. Ese plan de negocio debe identificar el mercado que se va a servir. O sea, ¿qué tamaño de mercado? Para poder identificar, de acuerdo al tamaño, qué equipos necesitas, cuántas personas necesitas contratar, cuántos productos vas a realizar, qué tipo de metodología vas a utilizar para registrar todas esas transacciones. Si las empresas realizan este proceso metodológico paso a paso, van a poder lograr realmente tener la información debidamente estructurada y la van a poder registrar y poder analizar en la medida que se vaya ejecutando. En caso contrario, ellos pueden cometer errores muy serios porque de pronto invierten, gestionan y no tienen los resultados que están esperando. Entonces, el costo realmente juega un pilar clave en la organización porque es el que le va a determinar si va a ganar, cuánto va a ganar y en qué tiempo va a ganar. Es el detonante de toda la operación, la estructura de costos. Porque es el que le dice si va a ganar o va a perder. Y es el que le va a determinar cuál va a ser su tasa interna de retorno al final del día, con todas las gestiones adicionales que tiene que hacerse desde el punto de vista de mercadeo, comercial y gestión. Muy valioso lo que has dicho. Bueno, entonces partimos, para no tener actividades correctivas, partimos de tener bien estructurado una planificación estratégica que cuente, como tú bien decías, pues primero revisar a qué nicho de mercado, el tamaño de ese mercado y por ende, para poder atender a ese tamaño de mercado que necesito yo casa adentro, trabajar tanto en recursos humanos, recursos tecnológicos y todo el tipo de recursos que necesita para dar esta propuesta de valor o esta solución a este público objetivo. Y tú mencionabas también que es importante también la parte de software, digámoslo así, o de un sistema para poder, a través de una buena metodología, capturar todas estas transacciones y tener claro desde el inicio pues la operación de la empresa para ir analizando, entiendo, de manera periódica, no empezar, no esperar de pronto a fin de mes o peor, tres meses o peor, ¿no es cierto? Hacerlo de manera continua, ¿no es cierto? Y tratar de corregir. Ahora, esta estructura de costes, ¿cuáles son las características a tu criterio? De pronto es una pregunta muy amplia, pero ¿qué es lo mínimo indispensable que para tú como experto debes o te fijas en una estructura de costos? Son cuatro elementos claves que se fijan normalmente aquí, ¿no? En el caso de si es un producto o es un servicio, tienes que establecer tu lista de materiales. ¿Cuáles son los materiales o cuáles son los servicios que yo voy a ejecutar? Primer punto, ¿cuántas personas necesito? O sea, tu manejo de recursos humanos requieres para poder operar estos materiales, ya sean materias primas o ya sean servicios, ¿cómo lo quieres operar? ¿Con cuántas personas? ¿Qué tipo de gastos están involucrados en, ya sea de establecimiento de oficina o ya sea un establecimiento de plantas o ya sea un laboratorio? Es decir, ¿cuáles son los elementos? ¿Qué tipo de energía vas a utilizar? Si es energía mecánica o energía eléctrica o es energía natural. Es decir, tienes que identificar estas variables para poderlas tabular y poderlas asignar un valor adecuadamente. Y uno de los puntos importantes después de todos estos costos es el costo de procesos logísticos, o sea, las acciones que intervienen para poder mover ese material, ese producto o ese servicio, ¿cómo lo mueve? ¿Con qué canales? ¿Con qué medios? ¿Con qué tipo de plataforma tecnológica utiliza para darlo a conocer al consumidor? Y que realmente pueda utilizar y consumir el producto de acuerdo a las características que están siendo entregadas, ¿no? Y cumplir la expectativa del cliente, ¿no? Por supuesto, a la larga siempre estamos para satisfacer ese público objetivo, ¿no? Entonces, haciendo un recuento, tú dices que son los cuatro elementos clave, que por un lado está el detalle de las listas de materiales o insumos, o qué es el input que yo voy a tener para transformar, ¿no es cierto? Luego, ¿cuántas personas van a estar involucradas en este proceso? Ya sea, y tú lo has mencionado muy bien, no solo es para la parte de procesos o de productos, sino para servicios también. Adicional, ¿qué tipo de gastos yo puedo tener? ¿No es cierto? Ya sea, pues, de oficina, de planta. Ya has mencionado el tema del laboratorio. ¿Qué tipo de energía? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En dónde se lo va a hacer? ¿No es cierto? Y por último, entiendo que es el costo de procesos logísticos. Correcto. ¿Cómo vas a mover, a transportar, a dar a conocer? ¿No es cierto? Ya son como este nuevo servicio, esta nueva solución, estos nuevos productos. ¿Cómo ya los doy a conocer? ¿En qué medio los voy a dar? También puede ser por medios digitales. También a que a nosotros nos encanta la parte digital. Todo eso, ¿no? Estos serían los cuatro elementos. Correcto, así es. Estos son los elementos. Y esos elementos son claves, son claves. A través de esos elementos uno explosiona, ¿no? Hay una serie de variables que sería muy largo detallarlas, pero dentro de esa aplicación tú tienes varios elementos. Por ejemplo, en materiales, rapidito te puedo decir, una buena gestión de compras. Si compras equivocadamente, haces una mala negociación, le vas a impactar al costo. Es automático. La compra es clave. Y si compras demasiado porque está muy barato, y compras demasiado, el producto te puede caer en obsolescencia. Entonces, eso es muy común. Y eso pasa inclusive en restaurantes, donde cogen los productos, compraron muy barato, lo ponen en el congelador, se va hacia atrás, pero el producto se caduca dentro del establecimiento, se caduca. Y eso te genera costos incrementales. Por haber hecho una mala gestión de compras. Exacto. Ahora, en la parte de, y esto es la primera parte, ¿no? De la lista de materiales. Cuando estamos hablando de personas, ¿qué tip tú dirías que es importante tomar en cuenta para no llenarnos ni de muchas, ni que las pocas estén saturadas con, pues, gestionando lo que tengan que hacer? Normalmente, mira, si es en una industria, uno tiene que tomar en cuenta los equipos que se van a utilizar con cuántas personas se requieren para poderlo operar. Puede ser una persona, o pueden ser tres, cuatro, cinco. Te pongo un ejemplo, ¿no? Para operar una línea de pastas de fideos, se requieren alrededor de 20 personas en una línea. Pero si se va a operar, por ejemplo, una línea diferente, por ejemplo, vas a hacer gomas de mascar, necesitas dos personas. O sea, las diferencias son el tipo de producto. En el caso de servicios, si uno va a atender, por ejemplo, un restaurante, uno tiene que contar número de mesas, número de sillas, cuántas sillas son, y cuál es la frecuencia de uso, para poder entender en qué momento yo tengo que tener dos personas adicionales, o tres adicionales. Entonces, ese es un estudio que uno tiene que hacerlo en sitio, para poder entender el mercado que sirve, y no te impacte en la estructura de costeo, porque es muy común que los costos se incrementan porque se pierde esa sensibilidad. Es donde uno tiene que atacarla, ¿no? Y tomarla muy en cuenta para que el análisis sea muy atinado a los resultados que está esperando el accionista, y obviamente el servicio que quiere ofrecer al cliente, ¿no? Claro. Ahora veamos en el punto. Gracias, Arturo, por tus valiosos comentarios. Ahora, en el punto tres, en el cual yo debo identificar la parte de los gastos de oficina, en dónde voy a estar, ¿qué se necesitaría a tu criterio, también, como para acotar un poco en estos cuatro elementos, indispensable que tú tomarías en cuenta? Por ejemplo, vas a poner un negocio y necesitas el lugar donde vas a funcionar. Entonces, el lugar tiene dos componentes, ¿no? Puede ser propio o puede ser rentado. Entonces, cuando es propio, inviertes mucho dinero y tu capital se lo consume la inversión y te puedes quedar muy endeudada con la banca o con un accionista. Pero cuando lo rentas, entonces lo conviertes en un costo variable, porque lo vas a tener en la medida que vas produciendo, vas incrementando. Y esa es una técnica que te ayuda a determinar con exactitud qué tipo de gastos voy a incurrir, ¿no? El consumo energético, ¿no? Qué tipo de energía, si es energía eléctrica, si vas, en el caso de la industria o de las cocinas industriales, cuando uno está, un poco el caso de los restaurantes, concretamente, o vas a cocinar con electricidad o vas a cocinar con gas. Entonces, ahí están las diferencias, ¿no? Ahí es donde vas a ir impactando la estructura de costeo, ¿no? Es básicamente la infraestructura que invierte, ¿no? Que es la que te va a permitir ahorrar o realmente ser más competitivo con el entorno, ¿no? Claro que sí. Ahora, y el último punto, en la parte de los procesos de logística, de mercadeo, de dar a conocer estas soluciones, ¿qué nos dirías? Mira, en la logística es muy importante, por ejemplo, para el caso de la industria, es, tú tienes normalmente un mercado que atender, tienes dos canales, básicamente, cuando es industrial, el canal primario y el canal secundario. El canal primario son las atenciones a todas las cadenas de autoservicios. Yo diría que hasta un panificador para un mercado pequeñito tiene que tomar en cuenta esto, porque él tiene que atender un mercado de consumo masivo, que es la cadena de autoservicios, que son todas las cadenas grandes, los comisariatos grandes que tiene el país. Es ahí donde uno tiene que apuntalar, porque a través de este canal se genera una ventana de oportunidad donde el cliente ve el producto de manera recurrente cuando camina por los pasillos, detecta el producto y lo puede consumir. Y cuando lo puede ver ahí, lo puede consumir en el punto de venta más cercano, que puede ser en la tienda de su casa, a una cuadra, dos cuadras, o en los alrededores de su área de residencia. Entonces, esas son las variables que uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? Es decir, el mercado que voy a servir a apuntalar el foco primario, que en este caso es una cadena de autoservicios, porque es la que te va a permitir crear la ventana de oportunidad de un mercadeo hacia un cliente al detalle, ¿no? Que son los clientes que están caminando y que están dándose el paseo que generalmente hace la gente en las compras, ¿no? Dentro de las grandes cadenas, ¿no? Interesante. Ahora, todo esto valioso que hemos hablado sobre estos cuatro elementos, y bueno, esto da para mucho, pero, y de alguna manera, gracias por condensar y hacerlo de manera práctica, toda esta reducción de costos o de ser eficientes ayuda a incrementar la productividad, que es parte de lo que habíamos hablado. A tu criterio, ¿cuándo es una empresa realmente bien productiva? Mira, las empresas productivas, uno las mide es por un indicador que se llama el EBICDA, es decir, donde tú ya ves la utilidad por acción antes de impuestos, y tú necesitas saber que tu rentabilidad está muy buena, es decir, que te permite cubrir tus costos financieros, tus impuestos, el pago de utilidades a tus empleados, y tu utilidad final que vas a obtener. Entonces, ese número debe ser, siempre debe estar arriba de 42, 43%, dependiendo del tipo de producto que sea, porque hay productos que son muy difíciles de llegar a esos niveles, a menos que crees alrededor un conjunto de subproductos que te ayuden a apalancar ese producto. Te pongo un ejemplo, hay productos que tienen muy buena, por ejemplo, los cereales, tienen un muy buen margen de contribución, ¿no? Cuando produces cereales, tienes un margen de contribución bueno, alrededor de, arriba de 42%. Cuando tú produces un producto lácteo, un derivado lácteo, no tienes 42%, tienes alrededor de 35%, 30%, 32%, porque es un producto de un consumo masivo elevado, sin embargo, el volumen hace la diferencia, y es el que le va a dar en la línea final al accionista el 12% o 15% que él está esperando de toda su inversión líquida hacia los intereses, en este caso, del negocio, ¿no? Estas son las variables claves que tienen que tomarse en cuenta. Interesante, ¿no? La parte que has puesto es ejemplo de la parte láctea, claro, al ser un consumo masivo, posiblemente siempre es que no sea muy costoso, porque como es masivo, pero en cambio, cuando entra y es, digamos, atractivo para el inversionista o los inversionistas, es cuando hay el volumen. Ahora, y aquí, y me salta una duda porque, digamos, una inquietud y es algo desafiante que creo que todos los empresarios en este estilo deben batallar, y es, ¿cómo consigo ese volumen? Cuando viene ya nueva competencia y hablar justamente de estos productos masivos, ¿cómo conseguir no perder esa cuota del mercado y tener ese volumen que me permita mantenerme en que ese Big Data que tú has mencionado esté en esos porcentajes en los cuales yo tenga rentabilidad? El mercado que uno sirve, uno tiene que identificar quiénes son tus clientes potenciales y cuando uno gana un cliente, uno tiene que acercarse con el cliente y preguntarle ¿por qué te compras? Hay que empezar a escuchar la voz del cliente porque si el que produce no escucha la voz del cliente y se duerme en sus laureles pensando que es un producto de muy buena calidad y lo que está entregando puede correr el riesgo de que sea desplazado por un competidor porque le va a ofrecer algo que él no le está ofreciendo pudiéndoselo ofrecer. Pongo el ejemplo de la compañía Coca-Cola. Por ejemplo, Coca-Cola es una compañía, es un producto que está amenazado mucho por la industria de la salud, por el azúcar, pero sin embargo es un producto tan noble que cada año está creciendo tres, cuatro y cinco dígitos. Entonces, ¿por qué crece tanto? Porque está pendiente de la voz del cliente, está escuchando lo que está ocurriendo en el mercado y de qué manera lo puede sustituir y de qué manera le puede dar el servicio. Entonces, uno tiene que escuchar la voz del cliente. Eso es clave en la operación para poder generar los diferenciadores que te van a permitir ser un mejor competidor a la hora de estar en el punto de venta. Para ganar la preferencia del cliente. Es muy importante esto. Y con eso nos quedamos, Arturo, mil gracias con buscar justamente esa escucha activa al cliente para hacernos diferentes y estar en constante innovación y brindar realmente algo que busque el público objetivo. Mi querido Arturo, mil gracias por tus valiosos comentarios, tus conceptos muy claros, muy precisos y pues nada, estoy segura que mucha gente y empresarios también que nos escuchan de pronto querrán saber más, escuchar más sobre esto. Así que, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, a mí me tienen a las órdenes en palacios.artur.com como dirección electrónica, mi teléfono es el 099-3308-796, Guayaquil, Ecuador, a las órdenes, estoy disponible para poder colaborar con cualquier compañía que requiera los servicios de optimización, de mejorar sus procesos y de buscar una mejor rentabilidad en la compañía, Pues me tienes a las órdenes en eso para toda la comunidad a las órdenes. Muchas gracias, Claudia. No, gracias a ti, Arturo, y con estos valiosos conceptos nos quedamos y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio de Oportunidades de Negocios B2B acá en el podcast, así que pues nada, si saben antes de Desperdidos que este contenido va a ser de utilidad para alguien, para esta empresa que está necesitando optimizar sus costos, pues compártanla, es completamente gratuito y con esto difundimos para que el ecosistema pues empresarial siga creciendo, así que pues con esto nos despedimos, nos vemos, se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. Gracias, Claudia. Bye, chao. 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 Chao.